¿Qué es la manifestación de Ferguson? Ferguson es ya prácticamente todos los pueblos de Estados Unidos se han convertido en Ferguson a este punto y eso es algo que nos preocupa. El hecho de que incluso en este verano ya seis personas afroamericanas hayan perdido la vida en manos de la policía muestra evidentemente el uso excesivo de la fuerza y estamos sumamente preocupados por esto. Vamos aquí a nuestros estudios. Carlos Indacochea como sociólogo con una especialidad en sociología. ¿Cómo puede o qué opina de lo que está ocurriendo en Estados Unidos después de décadas? De que se luchó por los derechos civiles de todos los estadounidenses. Bueno, hemos avanzado muchísimo en 50 años pero no estamos donde debiéramos estar. La situación de discriminación racial será fundamentalmente de manera más emblemática en las relaciones de la población afroamericana con las policías, con las fuerzas policiales y también con el poder judicial. Hemos visto, por ejemplo, con la despenalización de la marihuana como las detenciones por posesión eran algo así como nueve veces entre afroamericanos entre 15 y 25 años comparados con los blancos. Aquí hay una relación problemática. En el caso específico de Ferguson, además, lo que tenemos es una migración muy fuerte desde St. Louis a Ferguson. De manera que en 1990 era una población de vasta mayoría blanca y hoy es de vasta mayoría afroamericana. Eso explica que la policía, que no se ha puesto al día, ni las autoridades tampoco, sean representativas. Menos del 5% de la policía de Ferguson son afroamericanos. Entonces, lo que tenemos aquí es un incidente de interacción aparentemente de homicidio, pero esto se va a repetir muchas veces en tanto no tomemos conciencia que las fuerzas policiales y las cortes de justicia no están actuando de manera equitativa y están señalando malamente a grupos étnicos específicos. Guillermo Pacheco Gaitán, desde el punto de vista de seguridad, han hecho muchas acusaciones, inclusive la prensa que ha ido a cubrir a Ferguson, muchos de ellos han sido encarcelados por unas cuantas horas, sus cámaras han sido apagadas, en fin. ¿Cree usted que ha sido excesiva la representación del Estado en Ferguson? Yo creo que aquí lo que tenemos que entender y analizar es el uso legítimo de la fuerza. Y eso es, creo yo, lo que en todo el proceso, hablando del tema de seguridad en Ferguson, nosotros tenemos que ver. O sea, por ejemplo, si el uso de la excesiva fuerza por parte de la policía ha sido la adecuada o si, en otro aspecto, qué tipo de capacitación o educación recibe la policía para estos casos. O sea, cómo hacen ellos para poder enfrentar, cuando ellos pueden temer o su autoridad amenazada, qué tipo de capacitación ellos han recibido. Entonces, el uso legítimo de la fuerza creo yo que es el tema que está, digamos, en medio de eso y que podemos también analizar, por ejemplo, cuál fue la participación de Guardia Nacional. O sea, cómo Guardia Nacional se mantiene lejana en este aspecto directamente en Ferguson y deja que la policía se encargue de esto. Pero el análisis es qué uso hizo la policía de su fuerza o de su autoridad, de qué autoridad está investida la policía. Vamos a justamente conocer desde el lugar de los hechos en Ferguson, alguien que, una periodista que está allí en este momento, Cecilia Velázquez de Red Latina, quien nos va a colaborar con un aporte sobre lo más reciente que está aconteciendo. Adelante, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí afuera de las oficinas del condado de Ferguson, las oficinas de policía. Y al parecer, bueno, si logran notar, no hay mucho movimiento. La gente está llegando, yo creo que de poco a poco habrá unos cinco manifestantes que estuvieron aquí pernoctando toda la noche y se respira más calma, definitivamente. Gracias. 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 Gracias.